Vamos a tener próximamente ya lo que viene siendo nuestra segunda plenaria de la Comisión Sonora Arizona el próximo 19 y 20 de junio, donde la celebraremos en la ciudad de Escausto de Arizona, donde estaremos ahí llevando a cabo esta reunión con el lema de la evolución de la región entre Sonora y Arizona. Muy contentos con este anuncio, donde el señor gobernador estará participando, junto con la gobernadora Janice Brewer, en esta segunda comisión, como ya les comentaba, de este año y donde estaremos dándole seguimiento a los acuerdos que se han llevado a cabo en las anteriores comisiones y además viendo los nuevos acuerdos.